¡Solo domingo voy a ver al campeón, porque lo llevo en el alma! ¡Es la locura que se toco con vos, no se compara con nada! ¡No a eso quedarte, vengo a rentar! ¡Y me negocio, linda! ¡Solo la alegría de mi corazón! ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchadas. Hoy voy a estar reaccionando nada más y nada menos que al partido de la jornada o al menos lo que parecía que iba a ser el partido de la jornada Universidad de Chile vs. San Lorenzo, fase 2 de la Copa Libertadores. Lamentablemente una lástima que recién, mejor dicho que se crucen, apenas en fase 2, ¿no? Porque son dos equipos grandes del continente y es una lástima, pero bueno, vamos a ver qué pasó en este partido, que dicho sea de paso, poco y nada hubo, pero bueno, vamos a ver qué se pudo rescatar, así que vamos con este video nomás. Y empezamos con este resumen nomás. Ahí tenemos el Estadio Nacional de Chile, uno de los estadios más lindos que conocí hasta ahora en mi vida. Simplemente gigante, loco. Pero bueno, vamos con el partido, ahí arrancaba nomás. Sacaba San Lorenzo. Y por lo que podamos ver, la primera aproximación también era de San Lorenzo. Ahí veíamos que querían empezar a dominar el partido de a poquito. Pero situaciones muy débiles, nada de peligro. Lo mejor de la U en todo el primer tiempo es esto, así que disfrútenlo, gente. No había más. De hecho, ya pasamos el segundo tiempo, de hecho. Y nuevamente San Lorenzo atacando, queriendo ser el protagonista del partido. Esta sí fue bastante clara. Acá también la primera clara para la U. Tremendo. Tremendo zapatazo. Y ya el segundo tiempo que empezaba a tener ahí un poquito más de onda. No estaba habilitado, amigo, para mi gusto. Pero la más clara del partido, sin duda. Igual creo que estamos todos de acuerdo mientras vamos a ver ahora la expulsión del hombre de San Lorenzo. Partido muy pobre, viejo. Muy pobre. De los dos lados, ¿eh? A mí me sorprendió más del lado de la U. Porque si bien no había visto muchos partidos, terminaron terceros en el torneo y uno le dice, bueno... La posición decente, ¿no? Pero no hicieron nada, aparte jugando de lo que hay... Pero bueno, acá vemos el tremendo cabezazo que venía del marcador, pero... Mucho tiempo no le iba a durar tampoco, ¿eh? Y eso de San Lorenzo con uno menos... ¡Qué bien! ¡Qué bien que despiñó, loco! Toda la frialdad del mundo. Bueno, amigos, así pasa mi reacción al resumen... Pobrísimo, por cierto. Pero bueno, es que la verdad creo que bastante tiempo le dedicaron para lo que fue el partido, ¿eh? A mi parecer al menos, ¿eh? Pero bueno, un empate bastante débil que deja a la U más mal parado que a San Lorenzo. Porque ahora la U tiene que venir a ganar a Argentina o al menos a empatar a más de un gol si quiere clasificar. Pero bueno, eso va a ser historia para la próxima semana. Ya saben, si este video les gustó, denle like, compartan y suscríbanse. Sería de mucha ayuda para que este canal siga creciendo. Recuerden que en la descripción tienen mi Facebook y mi Instagram. Vayan a seguirme. Y los espero a la próxima con un video nuevo, amigos, ¿eh? ¡Un abrazo grande!